Verano de 2013. Lo que van a escuchar a continuación no tiene precedentes en la historia de la radio. Dos hombres se disponen a realizar un programa sin ningún guión establecido. Sin pautas, sin límites, sin censura, sin red. Van a hablar de cualquier cosa. Esto se llama improvisación. El típico programa que solo se puede hacer en verano, porque si no va bien, pues mira, lo quitas y no pasa nada. A otra cosa, mariposa. En realidad, los grandes protagonistas son los oyentes. Han hecho llegar sus sugerencias a través de todos los medios posibles. Para mi gusto, esta introducción es demasiado épica. Pero como se la han escrito ellos mismos, habrá que hacerla así. ¿Qué les vas a decir? Señoras y señores, con todos ustedes, nadie sabe nada en la ser. Andreu Buenafuente Hiberto Romero. ¡Buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! Gracias, querido público aquí presente en los estudios del Terrat en San Just del Verde, en Barcelona. San Just del Verde, que se ha comprado un pueblo el ministro, ¿sabes? Con lo que está ganando. Y también saludos a todos los oyentes de la cadena SER, que en estos momentos imaginamos volviendo de su solaz veraniego. Gracias a todos y gracias a ti, mamá, por gestarme y llevarme nueve meses en tu vientre. Jesús. No, no has tornudado. ¿Te gusta la palabra solaz? Solaz, sí, sí, me encanta. Solaz de cabras. Solaz de cabras. Es un sitio donde van las cabras, pues a descansar, porque están ahí muy relajadas. ¿Eh? Hiberto Romero, buenas tardes, tonto. Buenas tardes otra vez. Estaré diciendo buenas tardes hasta que se gaste la expresión. No, hombre, no. Nunca está de más ser educado con la de mala educación que hay, que llegas a los sitios y buenas tardes, ¿sabes? Uy. ¿Qué quiere, qué quiere? Digo, primero que nada, buenas tardes. Ay, sí, buenas tardes. Calla que había una tienda al lado de mi casa que estuve yendo tres años y no me dijo buenas tardes ni buenos días nunca la señora aquella. Igual no salía de dentro de la tienda, no sabía el momento del día en que estaba. No, pero... Hay gente así, ¿eh? Las taquilleras de los cines las ponen de pequeñas por el agujero. ¿No lo sabías? No. Y las van alimentando con pienso para callinas. Y luego hay un día que son muy grandes y ya no pueden salir. Por eso están con esa mala follá. Pues tres años después me dicen un día, ya sé quién eres, que tenés que salir por la tele. Digo, ¿y qué has tardado tres años en reconocerme, no? Y darme las buenas tardes. La tienda de la hija de la grande. Se va, bueno, no, no, tranquilo, tranquilo. Podría saber ustedes el mecanismo, es muy sencillo, más sencillo que el de un botijo, una urna, unos papeles, sus preocupaciones y en algún caso obsesiones y nuestra capacidad de improvisación. ¿Te ha gustado? Ha sido más concreto, ¿eh? Sí, sí. Que el primer día me pegas tú la bronca porque me alargué mucho. El primer día no lo ha visto. Sí, que lo ha visto, sí. Se pierde en la noche de los tiempos. Ah, ya, bueno, bueno. Y que dirás tú, una urna llena de papeles que no sirven para nada. No. Sí, como siempre. No, 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 no sirven para mucho. Nos han servido para trabajar este verano, o sea, que un respeto, ama. Voy a ir a salir el papel. Quiero a la gente, quiero a esos papeles. Como Bárcenas. Como dijo Bárcenas cuando se fue a la cárcel. Quiero a esos putos papeles. Esa letra no es mía, esa letra no es mía. Oye, esa letra no es mía. Hoy es 4 de agosto, parece que no, pero el verano llega a su Ecuador. Muy bonito el concepto y a partir de aquí ya todo es bajada. Los días más oscuros, empieza a refrescar, los árboles pierden su hoja, en fin, ya invierno. Ya como quien dice, ya es Navidad. Sí, tú dices, ya está, octubre, muy octubre, qué mal rollo, noviembre, diciembre. Ya están poniendo la iluminación de Navidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Cada vez la ponen antes. Yo he visto un tío ya hoy con una bombilla en la calle mirando para arriba. A ver dónde es el rojo este, a ver dónde es el rojo este. ¿Dónde pongo el reno? A ver dónde pongo el reno. Hay una calle en Barcelona donde no la quitan nunca. Y hay unos renos siempre eternos. Hay oxidados, hechos un desastre. Que yo digo, esa familia que vive en el balcón del reno. Cada mañana saliendo viviendo al reno ese. Ya mancho, ese reno, quítalo ya. O ese Papá Noel que ponen ahora, ¿sabes? Que está como ahorcado. De trapo. Está ahí y dice, mira, se ha suicidado Papá Noel. Que no se acuerdan que lo tienen colgado, lo dejan ahí y en octubre del año siguiente. Eso es una piltrafa de Papá Noel. Es un poco la metáfora de cómo está el país, pero bueno. Oye, una cosa. Dime, dime, Berta, buenas tardes. No, no, ya que hablas de Papá Noel. Nadie se ha parado a pensar que un niño al que se le comenta todo el tema este de Papá Noel, cuando sale un día a pasear y ve a diez, ese niño a lo mejor un día dice, no era uno. Es que se mueve muy rápido. Es que he visto dos a la vez. Bueno, pues si ese niño es catalán. Hay niños catalanes. Hay niños catalanes, efectivamente. Confirmamos su existencia. Muchos son líos, no saben qué idioma hablar en los colegios. Bueno, un desastre. Pues esos niños, si van en coche, miran por autopistas y en Cataluña, si una cosa tenemos son peajes. Que vienen de otros sitios del mundo a ver, ¿sabes? ¿Cómo caben cinco peajes en cien kilómetros? Venga a Cataluña. Pues yo he visto en Cataluña, Navidad, que ya me pareció una provocación, un Papá Noel en cada boca del peaje. O sea, tú llegas, ¿vale? ¿Esto no lo hemos explicado ya en este mismo programa? En este programa, no. Quizá te lo he contado yo a ti en persona, privada. Pero yo iba con mi coche, cabreado, porque los peajes me sacan de Kizior. Qué raro eres. Y no, y llegué, como siempre, es que he pagado tanto al macho, que tengo un carril de Tarragona, Barcelona, que es mío. ¿Tú sabes las veces que he pagado yo eso? Sí, sí. Que yo voy por ahí, ¿eh? Voy por ese, quizá a los quisalinos de mi puto carril. Michael Douglas, Día de Furia, ahí estoy yo. Pues no, a lo que iba. Michael Douglas, qué cara de pollo se le ha puesto, ¿eh? Sí, sí. Parece un pollico. Se ha apretado la tuerca, ¿eh? Se le apretó ya en su día y le quedaron los ojos como sorprendido siempre. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, para acabar eso... Te hace ilusión verme, ¿eh, Michael Douglas? Si se ve más joven tu padre, porque el padre también se ha apretado la tuerca, ¿eh? ¿Padre está vivo aún? Kirk, Kirk. Kirk Douglas, qué grande era, con espartaco. Sí, se giran... Qué pecho paloma tenía, ¿eh? Tenía un pechico ahí. Y qué calzón, qué calzón estudiadísimo, que no se le veía el huevo nunca. Nunca, nunca. Y mira qué batalla para arriba y para abajo y ese huevo dentro siempre, ¿eh? Sí, porque llevaba un calzón interior que tú no veías, una braga, llevaba una braga. Y por encima, pues, ya lo quedaba... Una malla, una malla, llevaba una malla. Una malla braga. Una malla huevo. Una braga, 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 braga. Bueno, es igual, que en ese peaje, tío, yo llevo con mi coche y llego y digo, no me lo puedo creer. Y entonces había, pues, eh, todas esas entradas que te vas diversificando y en cada una un Papá Noel. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Sabes? Y los tíos... Bon Natal, Bon Natal. Digo, Bon Natal, traigo el peaje. O sea, yo no pago. Saca el peaje, yo no pago. Yo no pago. Hay gente que no conoce el catalán y que le molesta mucho oírlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, temas pendientes. Yo me acuerdo de todo. Aunque parezca tonto, que ya sabes que lo soy, pongo mucho empeño en ello y, por lo tanto, mantengo mi tontería muy alta, pero también mi capacidad de memoria. Y tengo aquí apuntado... Bueno, más que nada que me lo apunté. Que ha hablado eres. Sí, sí. Más que nada me lo ha apuntado. El pasado 21 de julio... Que fue el domingo pasado. Que a lo mejor tú no te acuerdas. Ah, no, hace varios domingos. Hace ya varios domingos. Sí. Tú dijiste, te voy a contar un día y no sé qué pasó, que a la semana siguiente no nos acordamos. No me acordé por lo que fuera o fuese. Y esto está pendiente. Tú tenías que contarnos el tema de los japoneses tontos mayores. Que para el que no escuchó aquel programa era que tú dijiste que hay dos personas mayores en Japón que creen que tú eres una estrella. Señor y señora. Señor y señora. ¿Puedes desarrollar este tema? Pues sí. Estaba yo visitando con mi mujer. Buenas tardes. Buenas tardes. El castillo de Matsumoto. Porque Matsumoto es una ciudad de Japón que tiene un castillo y que en las guías te pone. Fijaos cuando llegáis en tren porque cantan el nombre de la ciudad. Y cierto, cuando vas a llegar, hasta ahí no. Pero en Matsumoto la voz del tren dice, Matsumoto. Que dice, ostia, qué bonito. ¿Cómo si llegarás a Madrid y te dijeran, Atoche. Atoche. Madrid. Pues Matsumoto. ¿No te estás cansando con esta anécdota? No. Al tener que cantarla. Llegamos al castillo y en la puerta del castillo había una pareja de adorables señores mayores japoneses, viejecicos, que vienen y dicen, can we talk in English? Can we talk in English? English. Porque estaban haciendo prácticas, estaban aprendiendo el idioma. Ya a los sesenta y pico de años. Estaban aprendiendo idiomas y entonces buscaban extranjeros para hablar en inglés. Que dije yo, pues vais a aprender la hostia con el inglés mío. Pero bueno. Qué lástima que no pasara yo por allí con el pelazo que tengo. I have. I have a dream. Tengo sueño. Sí, sí. Es lo que digo yo por las mañanas. Madre mía, van a venir de otros países a ver. Qué tontos. Y vienen y empezamos a hablar. Where do you come from? We come from Spain. Y hay una charla súper bonita. Qué habla con un payaso en inglés. Sí, sí. En inglés con un japonés. Y en esto que había otros turistas españoles y me reconocen. Hombre, a ver, total. Y me hago una foto con ellos. Claro, la señora sobre todo, que es muy perspicaz, se quedó como... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y me dicen, excuse me, what are your friends? These are your friends. Digo, no son my friends. Y a mí me da un cierto pudor, pero al final le digo, mire, ocurre... I'm a star. ¿Lo dijiste? I'm a TV star. Digo, I work in a TV show in Spain. I'm a comedian. A famous comedian. I'm a very famous comedian in Spain. In Spain, I'm the dick. Yo soy la polla en Spain. Y entonces la señora... ¿La señora se quedó así? Ya, vale, vale. Y entonces nosotros entramos en el castillo de Máximete. Se quedaron en la puerta cazando a más incautos. Bueno, hasta aquí acaba la anécdota. Sí. La primera parte de la anécdota. Acaba la visita, salimos y veo a los dos señores japoneses que al verme se levantan como un resorte y empiezan... ¡Berto! 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 Estoy diciéndole, pero señora, soy el de antes. O sea, antes no ha pasado nada. Le he dado diez minutos para que se lo piense y ahora está usted flipando conmigo. Y entonces, sí, sí, yo le hice un autógrafo y hay un matrimonio mayor en Japón que tiene un autógrafo mío en su casa y que yo para ello soy de dick. ¡Oh! Esos te ven por internet y se funden de la emoción, ¿no? Sí, sí. No entienden nada, claro. No, no entienden nada, pero les da igual. Bueno, pues un saludo desde aquí. Igual pueden estar viéndonos ahora a través de la grabación. Seguro, seguro que no hacen otra cosa. Claro, claro. Hay que ver los japoneses. ¡No dejan de sorprendente! Bien, vamos a las cuestiones ya del día. Bueno, del día son como universales para todo el verano, pero vamos escogiendo algunas en cada programa. Vamos a ver. Dice Darío de Manlleu, ahora las marcas de cerveza hacen la canción del verano. ¿Qué va a hacer ahora George y Dan? ¿Sidra? Pues no estaría mal, no estaría mal. Me gusta esta asociación de ideas. ¿Sabes que George y Dan es un músico muy bueno? Sí. Es músico de conservatorio. El tío como que tiene un nivel muy alto, pero un día dijo, ¿voy a tocar yo los conciertos de aranjuez? ¡Anda la mierda! Bueno, dijo eso igual. En francés. Ya. ¡Ah, la mierda! Yo la barbacoa y... Y el negro no puede. Y el negro no puede, hombre. El chiringuito. Oye, ¿tú te acuerdas cuando hicimos aquel programa que fue también en Antena 3? ¡Bum! Buenas noches y buena fuente. Y tápate y vete pa' la cama, que se llama el título final. No, que para la promoción y tal, contactamos con George, con George y Dan. ¿Quieres participar en el vídeo? ¿Es un desembarco? Y de repente estás tú allí. Y dijo, yo participo. Yo participo. Por teléfono, ¿eh? Sí. Y vino, oye, y está el tío igual. Está igual. Igual, igual. Y tiene un pelazo, pero, 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 ¿qué te diré yo? Como el lomo de un puerco spin, ¿sabes? Que se lo puede quitar y poner como un clic. No, porque yo le dije, ya sabes que siempre hago comentarios de lo que veo, ¿no? De las personas, a las mismas personas. ¿Le hablaste del pelo? Sí, sí, sí. ¿This is an implant? No, 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 no. Le dije, George, estás fantástico. Una sonrisa como de Ken, perfecta. Un moreno también. Muy bien, muy bien. Y digo, y vaya pelazo tiene. Dice, es mío, ¿eh? Digo, ya, ya, lo llevas tú, lo llevas tú. No te lo habrán prestado para venir, ¿no? No, no, y me dijo, tira, tira si quieres, tira si quieres. Porque es la prueba, el que no lleva peluquín, como para decir, tira si quieres. Y no se va, no se va. O lleva un peluquín con loctite, ¿sabes? Está, está muy bien y sobre todo es el pelo y los dientes. Sí, está fantástico. Si le quita el pelo y los dientes, es una pasa de California, ¿eh? Pero el pelo y los dientes, dice, madre mía. Perdona, tenía tipín, iba vestido y tal, la gente por la playa haciéndose fotos con él. Iba vestido, ¿no? Das como un dato... Bueno, un dato complementario. Sí, porque si viene desnudo ya ves que se le ha ido la cabeza. Lo más inquietante es que pusimos a una chica bailarina a su lado, porque claro, de Georgie Dan, sin chicas, pues... Como un jardín sin flores. Claro. Y yo sabes que me dio por pensar, digo, esta chica que era muy jovencita, no lo parecía, pero ya se te acercaba y lo veías, que era, digo, ella no ha conocido a Georgie. Entonces estaba Georgie con un chorizo, porque el guión fuera fantástico. ¿Cómo que no ha conocido a Georgie? No ha vivido el fenómeno Georgie Dan verano. Una chavala de 19 años, Georgie Dan lleva aquí más tiempo que La Puerta, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, sí, es cierto. Entonces estaba el tío, y la chica estaba... Que debía decir, no entiendo nada de todo este mundo. Pero dame la pasta. Pero dame la pasta, ¿no? O llamó a su madre, estoy con un hombre muy raro, hombre, Georgie Dan... Bailemos el bimbó, que era el gran tema con el que entró, sí. Y luego hizo Bailemos el panricó, porque se enfadaron las competencias. Víctor. No todos los chistes pueden estar al mismo nivel, ¿eh? Estaban improvisando. Fermín, recuerda, por favor, el título del programa, porque... Nadie sabe nada. Sí. Con Andreu Purafuente y Berto Romero en la cadena SER. Perfecto. Gracias, Fermín. Víctor de Santa Pola. En los juicios no se pueden hacer fotos, pero sí caricaturas. ¿Cómo nos vamos a tomar en serio la justicia? Muy buena. Sí, señor, tienes toda la razón. Aunque hay juicios que sí, ¿eh? No son caricaturas, son cuadros a lápiz. Siempre son cuadros a lápiz. Sí. No se hace óleo en las caricaturas. No, no, no. Cuadros a lápiz. Ni pintura con spray tampoco. No. Eso podría ser... Con aerógrafos, ¿sabes? Se ve al juez, pero luego detrás unos planetas, unas auroras coreales... Porque eso es muy bonito del aerógrafo. El juez Bermúdez, ¿no? Con la cara de mala leche que tiene, ¿no? Oye, por cierto... Hombre, qué cara vas a tener todo el día. Qué cara vas a tener. Estás todo el día ahí liado con un juicio. Tú sabes lo pesado que es un juicio. Ya, ya. Vamos a ver. El alegato de la defensa. Venga. Venga, ahora un alegato. ¿Tú crees que tienes que aguantar un alegato? Sí. A mí no me ha hecho un alegato nadie. No, no. Y venga uno, y venga otro. Alega, alega. Y esa túnica, esa túnica sudada, porque va cogiendo sudor, ¿sabes? Porque cada uno tiene la suya o llegas allí y pillas túnica. No, yo vi un reportaje de Salvados donde Jordi estaba con el que guardaba las túnicas. Que tienen un nombre, no me acuerdo ahora. ¿Túñiquero? No, no. No la profesión, sino la cosa. Y dice... Toga. Toga. Recto. Toga, toga. Toga. Toga, toga, toga. Jesús Linde Juez. ¿Tú te imaginas? Oh, qué fuerte. ¿Qué ha hecho usted para que la tenga que condenar? Bueno, pues las togas las lavaban cada tres o cuatro semanas. Y Jordi, como buen periodista, dice, ¿puedo oler una? Y el tío, bueno, flipando. Y olió, dice, ¡Dios! Esto huele a poco, huele a cerrado. Esto huele a toda la justicia entera. Pero la toga se pone encima del traje. Por eso, por eso. Hostia, tienes que oler muy mal para que impregne la toga, ¿eh? Déjate con ese traje de Tergal que va transpirando y saca lo peor ya, como el café. Filtra un sudor muy malo. Soy el juez churrero. Ya lo hemos olido, ya lo hemos olido. Bueno, no sé, al final no hemos hablado de las marcas de cerveza, de las canciones de la... Oye, ¿te has fijado que ahora quien tiene la pasta son las marcas de cerveza? Sí. Estoy pensando mucho en eso últimamente. No, 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 te engaño. Lo digo muy... Estoy hablando muy en serio. No, no, en serio. Bueno, no, mitad en serio. Que tienen mucha pasta. Porque ahora en Barcelona, en Madrid, las cerve... ¿Tú quieres hacer algo? A la cervecera. A la cervecera. Todo, toda la pasta. ¿Por qué? Saporo. 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 La japonesa. Esa era mucha pasta. ¿Por qué, dirás, te preguntarás tú, en tu inopia consumista? Pregúntalo. ¿Desde la inopia consumista? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la cerveza es el producto perfecto. Cuando hay crisis es barata y es muy buena. Y cuando hay dinero es muy buena y es barata. Piensa eso. Ahora no te vas a poder... Y algo en tu casa. Es verdad. Y ganan dinero a expuertas. Mucho dinero, mucho dinero. Y cada año mete a la gente, a la mediterráneamente, ole, ole, en una playa, haciendo arroz. Y venga, y pasta, y pasta, y pasta, y pasta. ¿No te tomarías una fresquita ahora? Pues claro. Pues claro. Lucas, de Talavera de la Reina. Coincidir con tu vecino en el ascensor y mirar las llaves de tu casa como si nunca antes las hubieras visto. Comentamos este tema después de una canción de nuestros venerados. M-Clash. 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 Quiero que sepas que Ya no voy a parar Porque hasta aquí llegué Donde estoy ahora es donde quiero estar Desde una calle sin luz Uy, esta canción parece que hable de nosotros, Berto. ¿Por qué? Porque dice, ahí estás, ahí estoy yo, ahí estás tú. Sabes que lo puede decir cualquiera esto, ¿no? Ya, pero estamos en una calle sin luz. No, estamos en un estudio de radio. Ya, vale, pues perdona, me he equivocado. Bueno, teníamos el tema del ascensor. No sé si da para mucho o qué. No, no, la verdad es que la gente, este tema del ascensor es como que toda la vida se ha hablado de la incomodidad de tener que hablar con alguien en un ascensor. A ver, ¿cuánto tiempo dura un viaje en ascensor? Depende, depende. Yo tenía un ascensor que lo implantaron en mi casa, que no había, y pusieron el más lento, el más barato, y yo vivía en el sexto. Yo podía estudiar para un examen, ¿eh? Yo estaba un minuto y medio... Era eterno. Pero es verdad que ahora no, ahora son nucleares y te sube eso por abajo, ¿no? Un buen cuesco y se acabó la conversación. Perfecto, me prende un colofón con mucha clase. Volvemos otra vez a las urnas. Volvemos a las urnas. ¿Qué pasa? Nada, es un engranaje que está suelto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Dice Tomeu de Alcudia. Tengo miedo de que un tsunami mueva el Triángulo de las Bermudas hasta el Mediterráneo y Mallorca desaparezca. ¿De dónde es este tipo? De Alcudia, será de Alcudia de Mallorca, ¿no? Sí, supongo que sí, ¿hay otra Alcudia? Sí, hay varias Alcudias, ¿eh? Hay varias Alcudias. Sí, sí, hay una de las Alcudias de Carlet. Hay más, sí. Hay que ver qué miedos tiene la gente, ¿eh? Yo tengo miedo, lo reconozco, como todo humano, ¿no? Pero, hombre... El Triángulo de las Bermudas en realidad no pasa nada. No pasa nada. O sea, ¿qué pasa? Pasan cosas como en otro lado. Pasan más cosas en el aeropuerto que en el Triángulo de las Bermudas. Desaparecen más cosas en un aeropuerto que en el Triángulito de las Bermudas, ¿no? Además, ¿cómo puede desplazarse un triángulo? Estamos hablando de una zona territorial, ¿no? Eso no se desplaza, eso está ahí. Bueno, las placas tectónicas se están moviendo continuamente, ¿eh? Hombre, pero te tienen que mover mucho, ¿no? Hasta desde la época de Pangea, que era cuando todos los continentes estaban juntos, el movimiento continúa. Claro. Sigue. Sí, sí, sí. Hasta que se vuelva a reunir todo. Yo estoy esperando que se vuelva a reunir todo para visitar Sudamérica. Andando, ¿no? Sí. Con el coche, ¿no? Quiero ir a Tarifa y dar dos pasos más y estar ya en Quito. ¿Ya? Porque se habrá juntado también demasiado, ¿sabes? Igual ha saltado... Claro, claro. Bueno. Igual Quito se mete ya en Valencia, ¿no? Sí. Por encima de Andalucía, Dios lo quiera. Dios lo quiera. De hecho, muchos ecuatorianos están viniendo ya porque, como ya saben que va a juntar. Dicen, yo voy tirando. Bueno, mira, Tomeu de Alcudia, tú no te has enterado, pero el triángulo ya se ha movido y ha conseguido que toda Alemania esté ya en Mallorca. Sí. O sea, dile tu movimiento o dile Invasión Pacífica, pero ahí estamos, ¿eh? Tómate una cerveza, de favor. Confídense. Nacho de Alcobendas. Las madres vienen con texto predictivo. Con dos palabras te pueden acabar la frase. Texto predictivo. Que es esto de... Que tú escribes en el WhatsApp y te acaba la frase. Ya, ya, ya. Tienes activado el diccionario, ¿no? Que ahí se da cada cagada. Yo creo que el lenguaje escrito es el peor invento que ha tenido la humanidad. Ya. Porque da lugar a muchísimas confusiones. El tono, no se puede reflejar el tono. No sabes si lo estás diciendo en broma o en serio. La relación episcolar... Perdona, para eso están los emoticonos. No, no me jodas. No, no, no. ¿Cómo que no? No, no. Pareces tonto siempre. Ah, carita sonriente. No. Por favor, va. Pues usa tu imaginación. Yo pongo ahí pepinos, bailaoras. ¿No has visto los dibujicos que hay ahora? A mí me gusta poner dos gemelas que bailan. Claro. Y siempre hay dos gemelas que... Acabo de... Bueno, nos vemos luego. ¡Ah, hay dos gemelas que bailan! Y el tío dice... Bueno, como el resplandor, ¿no? Ya. ¿Qué me querrá decir con esto, no? Sí. Tú envías mucho berenjena, me he fijado. Yo uso berenjena, sí. Sí, por ejemplo... Ahora ya no, porque madre mía cambia mucho. Me gustaría cenar contigo. Yo mando... Sí, berenjena. Estás ya mandando una proposición. Sí, sí. No es una proposición. Pero mando de todo. Mando ciudades que atardecen. Un día mandé tantos que... Me llamó la persona, dice... Es que no sé lo que me estás diciendo. Se está estrupeado. Se está estrupeado. Digo, que me he liado, que me he liado. Que te quería contar una historia con emoticonos y que me he liado. Lo de las madres da pa' más. Hemos pasado muy por encima, pero bueno, en fin. Me imagino que era la típica madre que el hijo le dice... No he podido estudiar porque... Porque eres un desgraciado. Y lo vas a seguir siendo si no estudias. No, era por otra cosa. Claro. Mamá. No, era por otra cosa, mamá. O sea, son muy predictivas, pero ya como ampliando muchísimo la información. Hoy no vendré a cenar. No vendrás a cenar porque tú no respetas a nadie en esta casa. Ni la has respetado nunca, que hace tiempo que ya no respetas a nadie. Vaya predicción, ¿eh? Dice, no, no, porque no sé qué. Bueno, ¿vamos a otro tema? Venga. Venga. ¿Sacalo tú? Vale, saco yo. Vamos a mecernos sobre la imaginación de las personas. ¿Quieres que hagamos un poquito así de prosa, de poesía radiofónica? ¿No? Vale. El programa lo hacemos dos. Si no estamos de acuerdo en algo, pues... Hazlo tú si quieres, pero yo desconecto. No, vale. Yo no lo hago porque para hablar aquí solo como un tonto, pues para eso yo ya lo hago en mi casa, ¿sabes? Vale, vale. Pero no hagas prosa poética. Vale. Dice Diana de Zaragoza, las cámaras de seguridad de los bancos tienen peor calidad que la cámara de mi móvil. Sí, sí, pero entra tú a atracar un banco... Y verás cómo te pillan. Y verás cómo te pillan. Con el móvil, con tu móvil encima. Ya, ya. Oye, qué inquietante también lo de que no solo esas cámaras, sino la de El Mundo Vigilado, ¿no? ¿Has visto documentales de eso? No. Hay varios. ¿Te interesa? Sí, sí, esto sí. Esto me interesa bastante. Vale. Un tío camina por la calle Zurbano de Madrid. Y... Y hay varias cámaras que lo están pillando por todos lados. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Varias? ¿Eh? Hay cientos de cámaras que, según algunos con teoría de estas... ¿Cómo se llama? Conspiranoicas. Conspiranoicas. ¿Tienes que te acaben todas las frases? Sí, por favor. Vale. Haz de madre. Haz de madre. Pues no, este tipo decía... Mira, era en inglés. Look. Ay, me desfile de mierda de mierda de mierda. Estoy en una calle de Nueva York. Y yo voy andando por aquí. Me coge esta cámara. Pero luego ya, cuando esta me deja de coger, me coge la hamburguesería de allí. Y luego la de tráfico. Luego la de otro, la de otro, la de otro. Y el tío se pateaba todo Nueva York, sosteniendo la teoría de que todas esas imágenes, ilegalmente, claro, y además ahora está en boga el tema, se mandaban a un control central. ¿Dónde podían ver? Por ejemplo, dicen, vamos a ver qué hace Berto Romero hoy. Y hay un tío que le van mandando cámaras. ¿En el baño de mi casa hay cámara? Pues igual sí. Porque es el único sitio que me preocupa, lo que puedan ver. Exacto. Pero eso sería, bueno, el gran hermano, pero de verdad. Hay una serie que habla de esto, que se llama Person of Interest. ¿Ves? Que hablan de esto. Que hay un tío que se dedica aquí en las cámaras, ahí, y entonces te mira y tal. Y en casa se hace unos DVDs, luego para él. La tarde de Pepito y se lo mira. La serie es más compleja que esto, ¿eh? Ya, ya. Menos mal que lo has aclarado, macho. Si no... Oye, quiero este mes de agosto, que acaba de empezar, mirarme una serie americana. ¿Tú cuál me recomendarías? ¿Qué te gusta? Que sea buena. Vale. Pero, ¿qué temática? Terror, thriller. ¿Te gusta thriller? ¿Quieres un thriller? No, no quiero un thriller. ¿Comedia? No lo sé. Comedia desenfrenada, comedia loca, comedia más normal, comedia costumbrista. Quiero ver The Wire. Vale, pues ve The Wire. Es la mejor que puedes ver. Si quieres ver The Wire, hay una que se llama The Wire, que eso te va a colmar todas tus expectativas, ¿eh? Muchas gracias, me has ayudado mucho. Porque si quieres ver The Wire y ver los hombres de Paco, va a decir ¡ah! No es lo mismo, está bien, pero no es lo mismo. Ya, ya. ¿Cuántas temporadas tiene The Wire? Cinco. ¿Cuántos capítulos por temporada? Veintitrés. ¿Sí o no? ¿En serio? Creo que sí. Cinco, veintitrés, 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 veintitrés. ¿Sabes lo que me ha pasado a mí una vez? Que me compré una serie... Cinco por dos, diez, me llevo una. Cincuenta minutos por episodio, más o menos. Cientoquince. Baltimore. Pasa en Baltimore. Por cinco. Cinco por cinco. Ahora va a hacer unas cuentas, ¿eh? Veinticinco. Vamos a esperar que acabe. Cinco por cinco, veinticinco. Me llevo dos. Cinco por uno, cinco y dos, siete. ¿Quieres saber cuánto rato va a perder en The Wire? Me estás diciendo que tengo que perder quinientas setenta y cinco horas para ver a unos tíos diciendo... Si te interesa ver la serie, sí. Va a ser un pago que vas a tener que realizar. Bueno, pues nada. Yo creo que este año me he visto otra cosa. Mira, a mí una cosa que me molestó mucho una vez, que me compré una serie en DVD, que es una cosa que no hago, pues yo lo pirateo todo, ¿no? Entonces... Venga, vamos, ya es contigo. Pero me compré la serie en DVD. Y cada vez que ponía el DVD saltaba el anuncio ese de... ¿Verdad que no robarías el bolso a una vieja? ¿Verdad que no entrarías aquí a robar tal? Y ese anuncio duraba veinte segundos. Que no lo puedes quitar. Y no lo podía quitar. Y cada vez que ponía el DVD, para ver un capítulo, tenía que ver el... Y conté todo el tiempo que había perdido viendo el eso. Y me salía como un cuarto de hora. Y al final, me le cogí una rabia a la serie. Sí, sí. Porque pensé, coño, pero si la he comprado. Este anuncio tendría que estar en el archivo AVI que me he bajado del torrent. Claro. No, aquí. Si aquí me lo he comprado. ¿Qué crees que voy a hacer? ¿Para qué me das la brasa, la bronca a mí? ¿Qué crees? Que me lo vas a inculcar tanto en el cerebro que voy a salir a la calle. ¡No lo veis! ¡No lo veis! Tenía unas ganas de robarle el bolso a una vieja cuando acabara la serie. Por favor. Sí, es que das un mensaje y nada. Y al final es erróneo. Claro, lo que tendría que salir si te compras el DVD es un mensaje que dijera... Un tío diciendo... ¡Eh, ole tu huevo! ¡Ole! ¡Bien ahí! ¡Bien! ¡Has comprado! ¡Bien ahí! ¡Bien tú! ¡Bien tú! ¡Bien tú! ¡Ale, venga, a ver esto! ¡Venga! ¡Y una vez nada más! Sí, verdad, es verdad. Porque si cada episodio sale... ¡Eh, bien ahí! Me va a enfadar igual. Lo que mejor es la repetición. Lo peor es la repetición. Efectivamente. Gente que te repite lo mismo todo el rato, eso es lo que más me molesta. Claro. Que parece que ha acabado y vuelve con el tema. Sí, sí. Bueno, esto... Y otra vez ahí, bien ahí. Esa gente la mataría. Que me comprende... Era una broma, ¿eh? Ya, ya, pero muy bien. Muy bien trabajada, ¿eh? Muy bien. ¿Quieres que vayamos a otra cuestión que quiero recordar y de verdad ponerle mucho énfasis ahí? No sabemos nada de lo que pone aquí dentro. Ya se nota, ¿eh? Por la respuesta. Bueno, ya, hombre. Pero alguien dice... Sí, sí, pero no me lo creo. Siempre va a alguien que no se lo crea. Pero por favor, no sé, al menos entiendan que queremos trabajar. Ahora sí. Ya está bien de no creerse nada tampoco, ¿eh? Porque es que ahora... ¿Vale? Está bien que dudes de todo. Claro. Pero algo, créete, ¿eh? Ya, mira. Nosotros estamos en una ala de un avión, ¿no? Estamos en... La mesa es una ala de avión. Y la gente dice... Sí, seguro. No es una ala de avión. No, pues no es una ala de avión. No, es lo que tú quieras. Es lo que tú quieras. Es una vaca. Suiza. Una vaca tampoco. Si fuera una ala me lo creería. Pero anda, va, va. Ole ahí, por haber comprado el DVD, ¿eh? Ole. Ole tu huevo. Hasta rascar el bolsillo. En vez de robar, que es fácil, ¿eh? Atención. Prepara una música mala, de mal rollo. Porque acabo de ver así con desoslayo el tema y da como cosica, ¿eh? Venga, vamos a prepararnos. Podemos romperlo y no tocarlo. Decide tú. Vale. ¿Te va a costar mucho decidirlo? Hombre, estoy pensando, tío. ¿Cuánto va a durar esto? Cinco segundos. Venga. Lo pongo, no lo pongo, lo pongo. ¿Verdad que no robarías el bolso de una vieja? No, ¿eh? Una vieja, pobre vieja, ¿qué llevará adentro? Lo leo. Todos llevamos un psicópata adentro. Cosas malas que nos gustaría que pasaran. Y dicho esto, lo huyó en la calle oscura. Bueno, tío, primer fallo que tú creas que todos son como tú. Arturo, tú eres un tío de entraña negra. Le dice una amiga mía. ¿Tienes la entraña negra? Pues si eres de entraña negra, oye, pues allá a ti con tú, con tu entraña. Pero yo no quiero que pasen cosas malas. Ese seguro que se baja series de internet. Claro. Fíjate, un psicópata, hombre, todos tenemos claroscuros. Sí, hombre, claro que sí. Porque conforman la naturaleza humana, ¿no? Y somos un poliedro todos. Sí. Somos un poliedro. Somos un poliedro. Y el poliedro ya se sabe. Tiene varias caras y una puede estar tocada. No pasa nada. Pero... Una muela picada. Una muela picada, ya está. Pero ser psicópata es otro rollo, ¿eh? Psicópata ya es las grandes ligas de los chungos. Psicópata es el tío que no le afecta nada. O sea, yo estoy hablando y al psicópata no le interesa lo que estoy diciendo. Por ejemplo. Caramba, si igual soy un psicópata. Ahí quería llegar. ¿Se puede ser psicó... Micropsicópata? Psicópata... Hay lo que se llama psicópata integrado. Que no matan ni nada. Pero te pueden estar dirigiendo Bankia, por ejemplo. Por ejemplo. Un hombre que me ha venido a la cabeza. Ya, ya, ya. Y el tío para adelante. Porque le da igual todo. A ese hombre le dicen, señor director general, es que estamos puteando a miles de personas. Me da igual todo, me da igual todo. Dame dinero, dame la pasta, dame la pasta. Trame un café. Dame un café con dinero, mojado. Dame rulos de dinero para mojar en el café. Ya, ya. Ese es un psicópata en potencia. Puede serlo. Dios. Y hay un estudio que dice que el comportamiento de las grandes multinacionales y de las empresas grandes, si tú lo analizas como si fueran personas, son psicópatas. Estamos gobernados por psicópatas. Corporaciones psicopáticas. ¿Quiere usted el carnet de puntos del supermercado? ¡No, psicópata! Que siempre me lo preguntan y yo no lo llevo, pues lo llevo a mi mujer. Ya, ya, ya. Y el otro día me dijo mi mujer... ¿Mi psicópata también? ¿Mi mujer? Sí. Ya, solo por las mañanas. Vale. Antes de tomar el café, ¿no? Antes de tomar el café, sí. Luego no. Luego es una persona maravillosa. Ya. Me dice, cuando vayas al super, llévate la tarjeta. Porque luego hay regalos de puntos. Y yo, vale, vale. Por favor. Sí. No voy a perder yo estos regalos de puntos. Que esto es maravilloso. Y llegué allí y sí, sí, páseme usted la tarjeta. Dos meses ahí pasando la tarjeta. Y entonces un día dice la cajera, tenga usted este vale. Que esto, cuando compre una compra superior a 10 euros, le vamos a regalar... 15 céntimos. ¿Vale más dinero el esfuerzo que he hecho yo muscular de sacar la tarjeta cada vez? ¿Para que la pases? Sí. Pues ya lo que me pueda hacer. Pues tenías que haberle dicho, 15 céntimos, los veo, dame 15 bolsas de plástico. Venga, que me he chiflao. No van a céntimo o a 5, no sé, dame 3. Las voy a llenar de helio y esos serán globos para mis hijos. Un poquito de música en las tardes, noches de la cadena SER. En este agosto recién estrenado, que va a ser un mes fantástico. Todas las predicciones lo dicen, ¿eh? ¡Uy, qué mes más bueno! Venga, venga. Lo de los mayas, a esa hora. En la cadena SER, nadie sabe nada. Esta canción es un poco rara, ¿no? Porque hay un tío pegando un rollo y luego que si la madre ha dicho no, que... Mamá te dijo que no viniera. Y tal, y no me gusta esta canción. ¿Puedes poner otra? ¿Puedes poner otra? Sí, total, las vamos a dejar 20 segundos como todas. Venga. Porque nos da la gana de hablar, pero te tengo que decir que me gusta la selección musical que has hecho, ¿eh? Sí, pero ahí me he equivocado, ahí no he estado bien. No he estado bien con esta, porque empieza rara. No me ha gustado esta. Pon una más bonita. Esta era una canción, hombre. Y esto era verano. The Beach Boys, los chicos de la playa, ¿eh? Qué buenos eran. Qué buenos. Esta canción me pone de muy buen rollo porque me recuerda a la peli Top Secret. Sí. Ah, sí, sí, sí. Porque hay un momento que van a la playa y se oye esta canción, creo. Sí, ¿eh? Y la peli me gusta mucho. Muy bien. ¿Algo más? ¿Quiere usted un zurullo de coña? No trato ese artículo. ¿Qué dices? Me encanta la gente que se ríe de sus cosas, ¿sabes? Y los demás... La compré, ¿eh? En DVD. Déjate de tonterías. No rabaría usted ahora bien. Vamos a otra cuestión. Venga, va. Oscar de Bilbao. La tecnología ya está a un nivel en el que podrían existir las aspiradoras silenciosas, pero las madres no sabrían cómo jodernos la resaca de los domingos. Cumple una función social. Madre mía, ¿pero en qué casa vives? ¿Cómo es tu madre, hijo mío? No me cuadra mucho. No veo ya una madre los domingos con la aspiradora, ¿no? Es más de sábado, ¿no? Y es más de Inglaterra, ¿no? Porque allí tienen moqueta en todos lados. Sí. ¡Qué maníaco la moqueta tiene! ¡Uy, calla! Todo está moquetado. Océanos de ácaros. ¡Qué de mierda! ¿Sabes qué? ¿Y la moqueta en el lavabo? Porque tienen moqueta en el lavabo, ¿eh? Sí, sí, sí. Que como te despiste y te... Sí, que sí, que sí. Y riegues, te riegues, como te despistes. ¿Sabes qué? Hay una cosa sobre la tecnología que me llama mucho la atención. A mí me explicó alguien una vez, que quizá fuiste tú, que una empresa de tecnología tenía en su sede lo que llamaban la habitación del futuro. ¿Me lo explicaste tú? No, no te he contado yo. Y es una habitación en la que tienen todos los aparatos tecnológicos que ya están inventados, pero que no van a salir aún porque todavía tienen que vender los que ya están hechos. Ah, calla. ¿Sabes? Sí, sí. Y entonces dicen, vamos a la habitación del futuro. Vamos a fit your room. Y ahí dentro hay, pues, neveras con pantallas táctiles, que la toca y dice, dame yogures. Y la misma nevera ya se va al supermercado. Sí. Y me contaron que había una cosa que era la hostia, que era el fogón, que tú lo podías quitar y llevártelo a la habitación que quisieras. Ah, sí. Que pensé, vaya mierda. Con razón no lo vendéis. ¿Para qué me quiero llevar yo el chuletón a... Ya, porque quiero hacer yo una paella en mi habitación. Tendré que hacer debajo de la campana extractora para que no... Porque también se llevará la campana. Claro. Claro. Esto es maravilloso. Una nevera que te la puedes llevar por partes a donde quieras. Una cocina, ¿no? Una cocina. Sí, una cocina. Me he equivocado. Sí. Qué raro, ¿no? A mí me contaron una cosa que están haciendo en tecnología y en investigación real, ¿eh? ¿Y más D? Bueno, sí, más D, más I, más O, más T, más A. Idiota. No es mío, ¿eh? Nunca me lo habías dicho de una forma tan sutil. No, no, no es mío. Es de un economista, Sala Martín, que está en contra del otro día y dijo esto. Oye, no. Están investigando con nanotecnología una cosa. ¿Qué es? El cuerpo, nosotros tenemos en el cuerpo, es un poco redes también, Ramón. El cuerpo tiene muchos impulsos eléctricos, ¿vale? Sí. De baja intensidad. De baja intensidad. Pues si fuera de alta irías por la calle con ¡Ja, ja! Sí, sí, sí. Electrocutado todo el día. Bueno, hay tío que lo ve y se dice, este lleva alta intensidad. ¡Ese pelo pincho! No. Pero entonces lo que están calculando estos investigadores de la Universidad de Barcelona, que es verdad, ¿eh? Es la capacidad según la cual, aprovechando esa electricidad que tenemos natural, pudiéramos alojar ordenadores, mini ordenadores en nuestro cuerpo. Es decir, que yo llevara aquí en la muñeca, como un chip de perro, implantado un disco duro. Entonces, aquí en la mano... Tú no ves nada. ¿Tú qué ves ahora? Ahora veo nada. Bueno, tu mano. Tu mano. Pues no, llevo aquí un ordenador. Y no solo eso, sino que dame la mano. Tócame la mano. Sí. ¡Ay! Me ha dado microelectricidad. Con el contacto de dos manos... Ahora estamos tocándonos, Berto y yo, la mano. ¡Dame la mano bien como un hombre! ¡Ah, yo qué sé! Así, con fuerza. Y ahora me estás pasando información. Vale, están estudiando la capacidad de que, con el contacto de un apretón de manos, yo te pueda pasar archivos a ti. ¡Hostia! O sea, dame la foto del otro día en Mallorca. Toma. ¡No, no, no! Toma. Dame un vídeo, pues tenemos que estar un ratito más cogidos. Tienes la última temporada de... Y dos horas ahí pega. No, en serio. Y lo que están... Eso se puede hacer servir para ligar. Pues sí, para tantas cosas, claro. ¿Te importaría que te penetre que te quiero pasar la tercera temporada de True Blood? Es que llevo un rato la descarga. Entonces, claro, con... Es que... Esto tiene que ser por ABSL, ¿no? Ya está, ya me han roto la historia, hombre. Me han puesto un discodrón, un huevo. Ya. Pues de momento... Y en el otro tengo el backup. De momento no puede ser, porque es cierto que esa bajísima intensidad de los impulsos eléctricos no es suficiente para mover el ordenador. Pero lo conseguirán. O sea, que lo sepas. Es chulo. Nada. Humberto de León. Gracias, gracias. Gracias. De nada. Tú no me has agradecido la gran cantidad de información que te he dado yo desde que empecé el programa, ¿eh? Perdona. Y tú ahora me vienes aquí con un chip de perro y te tengo que dar las gracias. Perdona, lo siento mucho. No volverá a ocurrir. Humberto de León. Entre junio y agosto... Humberto de León. Humberto de León. Es un autor medieval, hombre. Nenes, para mañana hay que estudiarse todo lo de Humberto de León. ¡Ay, qué rollo! Yo no quiero. Y la Celestina. Está menos control. Humberto de León. Y Pío Baroja. Entre junio y agosto se nos activa una enzima, mira. Encima. Que nos hace sentir capaces de tocar unos bongos. Muy buena. Que siempre crees que lo haces bien. Está latente. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Se da unos bongos y dice, pues yo valdría para esto. Y no se activa en octubre, en noviembre. No. La gente está trabajando. Tú, vamos, déjame, no tengo ganas. Es agosto. Que el de al lado te dice, déjalo, déjalo, que me estás perdiendo yo la canción. ¿Lo te acompaña un tío con los bongos? De verdad te lo digo, ¿eh? Sí, sí, sí. Él tocaba relativamente bien la canción. Y yo, no sé, como cortesía, porque estaba en mi casa, digo, pues voy a tocar un poco los bongos. Que rabia, ¿no? El típico que viene a tomar café y dice, oye, ¿te importa que te interprete un tema? No, 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 no. No, no, no. Cantaba muy bien, era italiano, se llama Luigi, un gran tipo. Toda la información que me estás dando no me ayuda a que me caiga bien, ¿eh? Porque no conoces a Luigi. Según mi suegra... Conozco a Mario, conozco al hermano. No. Qué tonto que es. Luigi es muy buen tío. Un día te lo voy a presentar. Mi suegra le llama Luigi. Luigi. Digo, pero no es Luigi. Yo le llamo Luigi. Dice pizza también, ¿no? Tu suegra. Sí. Entonces Luigi tocaba la canción y tal, y yo, sin preguntarle, como estaba en mi casa, empecé a tocar tan mal que él se perdió. Y estaba cantando... Y yo... Y paro y dice... Prego, es igual. Sí, yo ya llevo el ritmo por mí mismo. Yo le dije, ¿por qué no sois latinos? Sois mediterráneos, pero no latinos. Mira, dale a Luigi la dirección de mi casa. Sí. Y dile, esa dirección no vayas. Vale, perfecto. Andrés, de Segovia. Mira, relacionado. Qué maravilloso. Parece que se están relacionando todas las cuestiones. Tienes invitados en casa y estás harto. ¿Ves? Luigi. No, no. ¿Cuál es la frase infalible para echar a las visitas sin que se den cuenta que le estás echando? No es una frase. Es solo una expresión. Bueno... 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 Tienes que alargar muy el... El... Bueno... Mi padre decía... Vámonos a acostar que esta gente querrá irse. Que será buenísimo. Mi padre ahí lo... Vámonos a dormir que esta gente querrá irse. Sí, sí. Y todo... ¡Qué gracioso! Cuéntate otro. Oye, ahora que hablas de anfitriones raros... Había una señora... Es que mi padre no era un anfitrión raro. Atípico, ¿no? Atípico. Siempre cuentan en mi casa... Yo no lo viví porque era muy pequeño... Que había una vecina que... Que cuando ibas a visitarla... Te decía... ¡Ay, pasar, pasar! Era muy... Muy... Hospitalaria. Y pasar, pasar... ¿Queréis... ¿Queréis un... Un anís? Un anís? ¿Una cervecita? ¿Qué queréis? No, yo... Jaco. Sí, tiene. No, señora. No. Y la gente decía... Pues sí, una cervecita. ¡Ay, pues sí, sí! Voy a poner la cervecita. Señora que se va, ¿eh? Estoy haciendo señora que se va. Sí, sí. Mira la señora que bonita que se va. Que no le roben el bolso. Y luego venía... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué disgusto! Que no tengo cerveza. Bueno, pues un anís. Voy a poner el anís. Voy a poner el anís. ¡Ay! Mira, mira. Que no tengo anís tampoco. Señor, ¿a usted qué tiene? ¿Para qué ofrece lo que no tiene? Este es el tema. Siempre ofrecía algo que no tenía. Nunca. Pero ella, en su delirio, no quería asumir eso. Y siempre ofrecía. ¿Quieres una copita de vino? Así a media tarde, a horas. Sí, voy a poner el vino. ¡Ay, ay! Y venía, sofocada. ¡Ay! ¡Ay, que no tengo vino tampoco! ¿Aquí se metía en problemas ella misma? Era incomprensible. ¿Tú sabes? ¿Te he contado alguna vez lo de la abuela de Rafael Barceló, guionista del programa? Sí, Baezeló. Baezeló, sí. La abuela de Rafael Barceló estaba obsesionada con el pan. Y entonces, cuando venía gente a comer, durante las doce horas previas a la comida, su gran obsesión era el pan. Entonces, empezaba a contar. A ver, cinco personas que comeran media barra cada uno. Va, pongo una para que no se queden con hambre. Son cinco barras. Que no se queden con... Sobre todo que haya pan. Sobre todo que haya pan. Porque vivió la guerra. Hombre, eso que iba a decir. Eso de posguerra. Tenía que haber pan. Pan, pan. Entonces, empezaba la comida y aquella señora, come pan. Que no comes pan. Come pan. Come pan. Que hay pan. Mira si hay pan. Me iba a comprar pan. Come pan. Y entonces, te obligaba a comerte lo que te tocaba de pan. Que era desmesurado. Porque igual tenía una barra y media reservada para ti. Entonces, tú te comías todo aquel pan. Que ya estabas, que te salía el pan por las orejas. Y cuando habías acabado, porque te había obligado. Entonces, decía, ¿ves? Hemos hecho corto de pan. Y volvía a la casilla de salida, ¿no? El próximo día ya no comas nada. Solo vas a comer pan. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Vaya subida de azúcar, ¿no? Tanto hidrato, carbono, ¿eh? Y si comías pasta, por ejemplo, espaguetis, pan con pan. No, no, solo ocurría con el pan. El resto le daba igual. Si tú estabas... Si el plato del día era otra pasta, también pan. Era mi abuela. No te he dicho que era de un amigo. Vale, vale, vale. Coño, dais las anécdotas incompletas. Hombre. Así voy a tener que estudiarme la vida de esta abuela para poder contarte a ti una anécdota. La vida de mi abuela. Estamos acabando. No nos da tiempo... No nos da tiempo ni a la última cuestión. Mira, dice esta Lucía de Mostoles. Las hipotecas basura. ¿En qué contenedor van? Mira, podemos completarla con esta. En el de pañales, cagaos. Odio cuando... Xavi de Tarragona. Odio cuando creo que todavía queda un escalón y ya ha llegado abajo. ¿Alguna solución? Bajar con los ojos abiertos te va a ayudar. Te va a ayudar bastante, Xavi. Eso a la niña del exorcista no le pasaba. Que bajaba haciendo el pino puente con la cabeza. Y los brazos y las piernas. ¿Has visto lo que hace la cerda de tu hija? Esa te subía a la escalera del corte inglés sin inmutarse. Nos tenemos que ir, Berto Romero. Se acaba el tiempo. Te espero la semana que viene. También a todos ustedes, amiguitos. Si quieren venir, el público asistente, pueden hacerlo. De verdad, ya ven que el gasto es el del coche, el del autobús. Nada. Me gustaría recordar una cosa. Sí, hombre, claro. Tú recuerdas. Ahora que se acaba, quieres hablar todo el rato. ¿Me quitas la música? ¿Verdad que no robarías el bolso ahora? Ramón, Yucosio, David Descardo, Diego, San José, Rafael Barceló, San Achueli, Ana Jiménez, Rafael Vives, y el Andreo Buenafuente y el Berto Romero. Y la ser, que siempre está ahí, como las madres. Hostia, ahora me he hecho daño a la gente. Hasta la semana que viene. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!